3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos fundamento de su existencia introducción un universo paralelo es uno de los temas favoritos de los escritores de ficción existen numerosos libros películas videojuegos y series de televisión basados en la hipótesis de los universos paralelos sin embargo esta hipótesis es en realidad mucho más antigua que cualquier libro de ficción fue sostenida por el antiguo filósofo platón y también se puede encontrar en la mitología hindú la hipótesis de la existencia de un universo o universos paralelos en este último caso llamado multiverso tiene defensores y detractores entre los astrofísicos además existe un cierto grado de fascinación con los llamados agujeros de gusano túneles hipotéticos alcanzados a través de una dimensión superior que presumiblemente podrían conectar universos paralelos si bien los agujeros de gusano son productos teóricos de la gravedad de einstein en su teoría general de la relatividad su existencia nunca ha sido confirmada la cosmología de platón el relato de platón en su texto el time o incluye el origen de las estrellas y los planetas y establecer límites y vigilar los números del tiempo es decir hay tiempo en el cosmos que se caracteriza por predicados temporales el cosmos no puede ser eterno como lo es una forma ya que nace pero es tanto como una forma tan cerca de ser eterna como puede ser cuando el demiurgo creó el universo también creó el tiempo cuál es la definición de tiempo de platón el texto de platón dice el demiurgo empezó a pensar en hacer una imagen en movimiento de la eternidad al mismo tiempo que ponía orden en el universo haría una imagen eterna moviéndose según el número de la eternidad permaneciendo en la unidad platón y el tiempo esto por supuesto es lo que llamamos tiempo a veces se piensa que se refiere a número lo que haría que la definición fuera que el tiempo es el número según el cual se mueve la imagen de la eternidad esto acercaría la definición de platón a la de aristóteles en la que el tiempo es el número de movimiento o cambio con respecto al antes y el después en esta lectura es el cosmos la imagen en movimiento de la eternidad y el tiempo es el número que mide el cambio en el cosmos pero esto se ha tomado tradicionalmente para referirse a imagen y en esta lectura la definición de platón es que el tiempo es una imagen en movimiento de la eternidad aunque el texto de platón es gramaticalmente ambiguo la forma más plausible de entender la definición es la tradicional otros pasajes del time o dejan claro que platón pensó en el tiempo como una especie de mecanismo de relojería celestial es decir una cierta clase de movimiento más que una medida del movimiento platón y el demiurgo según platón el demiurgo creó el sol la luna y otras cinco estrellas para engendrar el tiempo estos son llamados planetas vagabundos y vigilan los números del tiempo y así la gente es casi ignorante del hecho de que el tiempo es realmente el deambular de estos cuerpos platón dice claramente que el tiempo es el andar de estos cuerpos es decir su movimiento y no una especie de número que mide tal movimiento abstraer el tiempo del movimiento fue una innovación de aristóteles para platón el tiempo es sólo movimiento celeste tenga en cuenta que el tiempo se aplica estrictamente hablando sólo al ámbito del devenir el artesano literalmente sería un artesano el creador del mundo físico de platón no es una inteligencia divina o un gobernante personal sino por así decirlo un trabajador manual que el dios supremo del cosmos de platón lleve la máscara de un trabajador manual es un triunfo de la imaginación filosófica sobre los arraigados prejuicios sociales pero este mecánico divino no es un esclavo es un artista o más precisamente lo que un artista tendría que ser en la concepción del arte de platón no el inventor de una nueva forma sino el que impone la forma preexistente sobre un material todavía sin forma queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar